Entonces, seleccionamos la curva, nos vamos a Curves y aquí en Extend, Extend Curve, Opciones, me ha aparecido aquí. Mira, la distancia vamos a dejarla en 50 para que se vea bien cuánto se incrementa. Se puede hacer por distancia o añadiendo un punto y que la curva se extienda directamente hacia ese punto. Vamos a probar con la distancia, que puede ser lineal o circular. Vamos a hacer que la curva crezca por su final, que es esta zona de aquí. Puede crecer por el principio también o por ambos. Vamos a dejar estas opciones que están marcadas para que se añada directamente esta a la original y no se cree una curva nueva. Y vamos a darle a Apply y vemos cómo ha crecido de manera lineal un trocito. Otra de las opciones es seleccionar la curva y en Curves, Add Point Tool. Aquí directamente lo que vamos a hacer es añadir un punto y es hacia donde va a crecer la curva. Le doy una curva rápidamente. Vale, y con esta nos vamos a Curves. Y aquí con Add Point Tool podemos añadir más puntos a la curva y seguir dibujando. Y aquí con Add Point Tool.